¡Adelante! Los espartanos van hacia la victoria. 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 Los troyanos 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 van hacia la victoria. ¡Faltan tres mil favores! ¡Eres un mortal impresionante! Queda un minuto. ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan tres mil favores! ¡Suscríbete! Las viejas brujas del templo habrían peleado mejor. 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 Las viejas brujas del templo habrían peleado mejor.